Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Seguimos en la serie del Libro de Hechos. Hacia adelante. ¿Está buena la serie, sí o no? ¿Verdad? Libro de Hechos. Hoy estamos en el capítulo 17. Dice que las pirámides egipcias son bien famosas. ¿A alguien le gustan las pirámides egipcias? ¿Alguien le gusta? ¿Alguien ha ido allá? Que envidia, ¿no? Los que fueron, pero bueno. Las pirámides, tiene una foto ahí. Mira, son sumamente famosas. ¿Verdad? Hemos visto esa foto por todos lados. Hay gente que va y, bueno, online está eso por todos lados. Contienen los cuerpos momificados o las momias de los antiguos egipcios. ¿Verdad? Aquellos que fueron los potentados egipcios. Es sumamente famoso. Mucho turismo va ahí todos los días, cada año. Así que esas son las pirámides egipcias. Y contienen las momias. En Westminster, la ciudad de Londres, Inglaterra, está algo que se llama la Abadía. Y en ella descansan los restos de notables personas inglesas. Es el lugar tradicional donde entierran los grandes monarcas ingleses. Y no solamente los grandes monarcas ingleses, sino los grandes monarcas británicos. Cada año la gente va para disfrutar la arquitectura. La gente va a visitar lo que contiene, que son esos cuerpos, ¿verdad? O los recuerdos de esa gente que fueron grandes en su tradición. La Abadía, además, tiene muchos sepulcros de varias familias, de la familia real, de las familias aristócratas y las personalidades ilustres. El cementerio de Arlington, tiene la foto de ahí, en Washington, D.C. Ahí descansan los restos de grandes personalidades estadounidenses, incluyendo el expresidente John F. Kennedy y su familia. Año tras año, día tras día, semana tras semana, la gente va a apreciar, ¿verdad? O a recordar la historia de lo que fueron esas grandes figuras estadounidenses. Hay un cuarto sitio que te quiero mostrar, que es famoso por algo. Estos tres sitios son famosos por lo que contiene. Sin embargo, la tumba de Cristo es famosa por lo que no tiene. Porque Jesús resucitó. Mientras la gente va a visitar esos lugares porque contiene las momias, contiene las grandes personalidades británicas o inglesas, o va a los cementerios porque ahí está John F. Kennedy, ¿verdad? Y descansa sus familias y descansa grandes personalidades. En la tumba de Jesús es famosa porque ahí no está Jesús. Jesús resucitó al tercer día y por esa resurrección usted y yo tenemos esperanza. La tumba de Cristo es famosa por lo que no tiene. Yo sé que no es Easter, yo sé que no es el domingo o el fin de semana de resurrección, yo sé, pero la realidad es que nosotros como cristianos debemos celebrar la resurrección de Cristo cada semana. Debemos celebrar la resurrección de Cristo cada día porque la realidad es que si usted y yo tenemos esperanza es porque Jesús resucitó. Y esa resurrección nos da la esperanza de que un día estaremos con Él por la eternidad. O sea, esta tierra pasará, nuestro cuerpo terrenal pasará y un día nos encontraremos cara a cara con Aquel que salvó nuestras vidas. ¿Usted está feliz por eso? Y es que en Cristo hay esperanza. Acuérdate, la tumba de Cristo es famosa ¿por qué? Por lo que no tiene. Usted y yo nos encontramos con la gracia de Cristo, ¿verdad? Aquellos que hayamos aceptado Jesús en nuestro corazón nos hemos encontrado con la gracia de Cristo y vivimos con la esperanza de que un día nos encontraremos con Él cara a cara. Jesús resucitó por amor a nosotros. Ese mensaje, usted y yo lo conocemos muy bien, lo conocemos de primera mano y es un mensaje transformador. Es un mensaje que contiene el mensaje de esperanza que este mundo necesita. Claro, como cualquier mensaje, hay gente que lo acepta. ¿Y hay gente que qué? Que no. Hay gente que lo abraza, hay gente que lo rechaza. Hay gente que dice, me hace falta. Hay gente que piensa que no le hace falta y le da la espalda. Cuando realmente todo ser humano necesita de Cristo. Hoy continuamos con la serie Hacia Adelante. Escrita, ¿verdad? Está en el libro de los hechos. La escribió Lucas y ahí vemos el inicio de la iglesia primitiva y su desarrollo. Vimos el primer viaje misionero y comenzamos a estudiar el segundo viaje misionero. Y la semana pasada vimos como Pablo y Silas, después de haberle dicho a una mujer, un espíritu que estaba adentro de una mujer, que se saliera, se metieron en problemas, lo metieron a la cárcel, lo metieron al fondo del calabozo, atadas sus manos, sus pies a un cepo, comenzaron a alabar al Señor. Hubo un gran terremoto y Dios les dio la libertad. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y terminamos cantando. ¿Qué canción cantamos la semana pasada los que estaban aquí? Esa no era, pero está buena. Qué bueno. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Qué bueno que no hay audiciones de coro, pero bueno, no importa. O sea, fue un momento lindo, hermoso. Pudimos exaltar al Señor, pudimos cantar, pudimos decir, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y decíamos que cuando usted y yo alabamos al Señor, Dios hace milagro. Porque en la alabanza hay poder. Luego de que Pablo y Silas salen de ahí y los dejan libres, el capítulo 17 comienza de la siguiente manera. Más tarde, o sea, luego de que salieron del calabozo y los dejaron en libertad, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había, ¿qué? Una sinagoga judía. Desde Filipos hasta Tesalónica eran algunos 160 kilómetros. 31 horas caminando, si caminaban más o menos. No se sabe si Pablo y Silas fueron caminando, fueron caballando en caballo, porque recuérdense que antes de salir de donde estaban, les dieron una tremenda golpiza, ¿se acuerdan? Les quitaron las ropas y comenzaron a qué? A golpearlo. Imagínate tú caminar golpeado. Está difícil. Y no fueron como dos o tres golpecitos, ¿no? Los agolpearon de verdad, los maltrataron, los metieron al fondo del calabozo, les dieron libertad y ahora iban a ir de Filipo a Tesalónica, 160 kilómetros. Alrededor de 100 millas, más o menos. Sin parar, son 31 horas. Parando, son tres días, ¿verdad? Más o menos ocho horas cada día caminando, más o menos. No, es lo que uno descansa, es lo que uno, si fuera hoy día, es lo que uno descansa, va a Starbucks, después baila allá y acá y te relaja. Y no, son dos semanas. Tres días estuvieron caminando aproximadamente y llegan a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad moderna y aún hoy día es una ciudad muy grande y muy próspera. Dice que como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Me encanta lo que dice ahí. Como era de costumbre. O sea, Pablo tenía algo muy habitual. Cada lugar que iba, ¿a dónde iba? A la sinagoga. ¿Y qué iba? Iba a enseñar la palabra del Señor. Donde quiera que Pablo iba a la sinagoga, iba a predicar el mensaje transformador de Jesús. Dice que Pablo fue durante tres días de descanso. El día de descanso era el sábado, así que se puede decir que durante tres semanas Pablo estaba en la sinagoga judía, allí en Tesalónica, compartiendo el mensaje de salvación. Pablo utilizó las escrituras para razonar, para dialogar, para discutir con la gente. Dice el versículo 3 que explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Otra versión lo dice de esta manera. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. ¿A quién le gusta discutir? Dígame. ¿Por qué están despiertos? José, baja la mano porque estás quedando mal ahí con tu esposa. Tranquilo. O sea, ¿a quién le gusta discutir? Mentira. Ah, gracias Luis por tu honestidad. Si no, mentiroso. No, ¿verdad? De vez en cuando discutimos. Dice que Pablo estaba discutiendo con ellos. Y no solamente estaba discutiendo. Dice, estaba declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La tumba de Jesús es famosa por lo que no tiene. Jesús resucitó. Y Pablo estaba discutiendo con ellos. Pablo estaba declarando y estaba exponiendo lo que Cristo había hecho, pero no lo hacía por su inteligencia, no lo hacía porque le daba la gana, no. Lo hacía a través de lo que decía la escritura. Y él dice que era necesario que Cristo tenía que sufrir. Y no solamente tenía que sufrir, sino que tenía que resucitar de los muertos. Pablo le está diciendo a su audiencia que Jesús, el Cristo, a través de quien su sufrimiento, a través de su muerte, a través de su resurrección, iba a traer esperanza al mundo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba explicando a través de las escrituras lo que Cristo había hecho. Pablo predica la muerte, Pablo predica la resurrección de Jesús. Y si nos fijamos bien en lo que dice Pablo, está presentando las enseñanzas a través de la escritura. Y eso nos da un reto a nosotros. Porque muchas veces cuando decimos, oye, hay que compartir el evangelio, todo el mundo dice, amén, verdad, amén, compartimos y todo. Señor, eme aquí, envíame a mí y gloria a Dios, y aquí estoy, estoy dispuesto. Bueno, háblale a esa persona, uy, el Señor reprende al diablo. Que si yo ni sé hablar, ¿cómo que le hable? No, pero no dijiste que amén, que eme aquí y todas las cosas así, pero es que yo no sé predicar. Yo no sé, no, no hay que predicar, hay que hablar, uy, pero es que yo no sé hablar. Y me encanta porque Pablo estaba compartiendo el mensaje de salvación a través de las escrituras. O sea, Pablo era muy conocedor de las qué? De la escritura. Y la gente que estaba en la sinagoga también era muy conocedora de la escritura. Se sabía en el Antiguo Testamento, pero mire, al dedillo. Y está chévere que usted y yo vengamos a la iglesia, está chévere que la pasemos bien, está chévere que tomemos café, los que toman café, está chévere que se tomen el chocolatito caliente, que estaba bueno la semana pasada, ¿no? Ay, el pan, eso está chévere, está bueno, que vayamos a los grupos de vida, está bien que vengamos, levantemos nuestras manos, exaltemos y digamos, Señor, recibe toda la gloria, pero no podemos dejarlo ahí. Fíjense que Pablo estaba discutiendo, razonando, exponiendo, declarando a través de las escrituras. Primera de Pedro 3.15 dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén a veces, estén de vez en cuando, estén si quieren, preparados para dar una explicación. Fíjense que dice, estén qué, siempre preparados para dar una explicación. Y ese es un reto que nos hace a nosotros la Escritura, ¿no? ¿Estamos nosotros preparados para explicar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros listos para hablarle a alguien que no conoce de Jesús acerca de la esperanza que usted y yo encontramos algún día? Realmente tenemos el valor y las palabras y la Escritura en nuestro corazón para decir, uy, Jesús hizo esto por ti, hizo esto, hizo esto. Estamos listos para presentar el mensaje de salvación con aquellos que todavía no le conocen. Es un reto para nosotros. Y fíjate que ahí no dice, si no eres tímido, esté listo. Ahí no dice, si eres introvertido o extrovertido, esté listo. Ahí no dice, no te preocupes si no te atreves a hablar, no te tienes que preparar. No, estén siempre preparados para dar una explicación. Seame sincero, ¿quién es aquí tímido, 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 tímido? Levántame la mano. Súper tímido, súper tímido. Son tan tímidos que ni las manos le veo, imagínense. Eso es otro nivel de tímido. A ver, levántame. Si usted es tímido, no, Álvaro, tímido no puede ser. A ver, levántame la mano, los tímidos, los tímidos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Lo siento, no hay excusa, Jesús. Hasta ahí llegaste, Luis, lo siento. Estén siempre preparados para dar una explicación acerca del mensaje de Jesús. Luego de abrir la palabra y enseñarles lo que dice, les dice que ese es el Cristo que les presenta. El Cristo que padeció, el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, es el Cristo que Pablo les estaba presentando. Pablo no les estaba presentando algo que se había inventado. Pablo no les estaba presentando algo que había leído en un cómics o había leído por ahí. O Pablo no les estaba presentando un chisme de esos de pasillo. ¿Saben cuáles son, no? ¿No? Ay, qué bueno que aquí no saben los chismes. Gloria a Dios por eso, ¿no? O sea, esos chismes que empiezan como. No, pero para eso sí somos buenos. No, hablar de, no sé predicar, pero fíjese que me dan un mensaje y Dios mío, ahí sí que, ah. Y el mensaje era el papel es rojo y el final del mensaje es si supiera que se divorció y se fue con el vecino. No, olvídate de eso. O sea, sí somos buenos para eso, ¿no? Y la palabra está diciendo, estén siempre preparados, no para chismear, sino para compartir el mensaje de salvación. No para compartir algo inventado, sino para compartir aquel evento que cambió la historia de la humanidad. Jesús nació, murió y resucitó para que usted y yo tuviésemos esperanza. ¿Hay alguien agradecido por eso en este lugar? ¿Verdad? Eso cambió la historia de la humanidad. Cambió tu historia, cambió mi historia. Sabes, muchas veces como cristianos nos privamos de presentar el evangelio a otros. Muchas veces nos da miedo. Uy, no más, y si no, y a veces el miedo es, uy, que si se entera que soy cristiano, bendito, nunca voy a ir a la iglesia porque yo estoy alguien, ¿no? Y muchas veces el miedo no es porque no me atrevo a hablar, muchas veces el miedo es porque, uy, si él se entera que yo soy cristiano, no va a ir a la iglesia. Y es que no necesariamente estamos compartiendo un testimonio con nuestras vidas de que Jesús cambió nuestro corazón. Muchas veces tenemos miedo porque pensamos que nos van a rechazar. Y la realidad es que esto nos paraliza muchas veces. Queremos compartirlo con otros, pero tengo miedo a que me rechacen. Quiero compartir el mensaje de salvación que una vez yo encontré. Quiero compartir el mensaje de esperanza que una vez cambió mi vida. Pero la realidad es que tengo miedo. La realidad es que, uy, si me rechazan y me dicen el cristianito, el aleluyita, ya viene este otra vez, ya no me hable de la iglesia. No quiero saber de la iglesia. Y no se trata de la iglesia, se trata de Cristo que cambió nuestras vidas. Pero tenemos miedo. Miedo es que nos rechacen. Les digo algo, Jesús lo rechazaron. A Pablo muchas veces lo rechazaron. A Pedro muchas veces lo rechazaron. Te quisiera dar la esperanza, pero lo que te quiero decir es que también nos van a rechazar. Y queremos compartir el mensaje y tenemos el deseo de nuestro corazón que alguien más acepte ese mensaje, pero tengo miedo a compartirlo porque tengo miedo al rechazo. La realidad es que Dios quiere que todos acepten ese mensaje. La realidad es que nosotros queremos que todos acepten ese mensaje, pero la realidad es que no siempre sucede así. Y lo vemos en la escritura, el versículo 4 dice, Dice que algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas. Junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de qué. Ah, las mujeres no se quedaron atrás. Dice que algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos. Persuadir es mover a alguien con razones a creer algo. Persuadir es convencer, persuadir es exhortar, lograr que alguien tome una decisión. Según lo que le estamos presentando. Dice que algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, ¿un qué? Un gran número. Y mujeres nobles, no pocas. O sea, muchos hombres gentiles, muchas mujeres gentiles y algunos judíos. Pablo predicó utilizando las escrituras. Algunos creyentes, algunos judíos creyeron, muchos gentiles creyeron. ¿Qué vemos aquí? Una gran población, ¿qué hizo? Creyó. Otra gran población, ¿qué hizo? Rechazó. Luego de esto vemos como Pablo y Silas no se detuvieron. Gente aceptó. Gente rechazó. Pero la misión de Pablo y Silas seguía vigente. Ellos nos decían, uy, me rechazaron, ya está, no, no vale la pena. Próximo sábado cerramos, si quieren no vengan. El domingo no hay servicio. Cerramos la iglesia porque no hace... No, 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 no se trata de eso. Pablo y Silas nos dijeron, se acabó la misión. Dijeron, bueno, aquí está el mensaje transformador. Cambió mi vida, transformó mi corazón. Te lo presento. Uy, lamentablemente no lo quieres aceptar. No, pues no me siento mal por el rechazo. Me encantaría que recibieras el mensaje de esperanza. Pero eso no va a detener mi misión. Ahí voy y sigo compartiéndole a otro. Claro, posiblemente en el trabajo tiene un jefe de esos jefes. Alguien tiene un jefe de esos jefes. Tranquilo, no lo estamos grabando. No levante su mano por si acaso. Y tú dices, señores, este hombre sí necesita Jesús. O sea, y a lo mejor el jefe piensa lo mismo de ti, pero bueno, no importa. Y así más o menos poco a poco agarrarte confianza con el jefe y ahí va, y le sueltas ahí unos argumentos y comienzas a hablarle un poquito acerca de Jesús. Te dice, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y te rechazas y dices, jamás y nunca comparto el evangelio. Hasta aquí se acabó. Típicamente sería la reacción de un ser humano. Me rechazó, no vuelvo a hacerlo. ¿Alguna vez te rechazó una novia en la escuela, en high school? No una, dicen por ahí. ¿A poco no te quedaste así porque hoy te veo casado, muchos de ustedes, no? Muchas veces el rechazo nos detiene de hacer algo. Muchas otras veces no. Pablo y Silas no se detuvieron por el rechazo. Ellos dijeron, voy a seguir compartiendo el mensaje de esperanza. Dice que luego que muchos creyeron, lamentablemente no todos creyeron, pero qué bueno que el que cree tiene vida eterna, porque Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos creyeron, algunos no creyeron. Dice que luego de eso vimos un grupo de judíos, nunca faltan esa gente que tuvieron envidia y buscaron un grupito más de judíos para echar a Pablo y Silas. Por lo tanto fueron a la casa de Jasón que los estaba hospedando y no lo encontraron. Dice que arrastraron afuera a Jasón y a otros creyentes y los llevan al consejo y miran lo que les dicen. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. O sea, estaban compartiendo el mensaje de salvación. Y están diciendo, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. ¿Se dan cuenta de algo? No todos reciben el mensaje del Evangelio. Y no solamente no todos lo reciben, sino que algunos los estaban acusando de que eran problemáticos porque compartían el mensaje. estaban trayendo las buenas nuevas de salvación y la gente les gritaba problemáticos. ¿Se parece esto a la realidad? No contesten. O sea, hoy día ser cristiano es lo que está mal. Parece mentira. Todo ha cambiado. Antes era, uy, cristiano, bueno, y qué bueno. Pero hoy día, si dices, eres cristiano, no, te tirlan de cualquier cosa. Es como si hubiesen, ¿qué? Dado vuelta al asunto y el que es cristiano es el que está mal. Y parece mentira, pero en ese es el mundo que vivimos. No era muy diferente a Tesalónica. Lamentablemente, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y dice en esa ocasión que rechazaban el mensaje y no solamente rechazaban, sino que lo acusaron de problemático. Sabrá Dios que le habrán dicho. No todos reciben el mensaje de salvación. No todos reciben el mensaje de esperanza. Dice que esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea y allí comenzaron a hacer lo mismo. Fueron a la sinagoga, y allí los escuchaban. Pablo y Silas no dijeron, me regresaron, ya está. No, salgo de aquí, voy para allá y sigo cumpliendo la misión del Padre. Fueron a Berea. Buscaron la sinagoga y entraron allí. Dice la palabra que en Berea la gente tenía una mente más abierta. Estaban más receptivos al mensaje de salvación. Fíjense lo que dice el versículo 11 del capítulo 17. Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaba las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Cuidado. Pablo y Silas compartían el mensaje a gente que era conocedora de lo que estaba en la palabra del Señor. Y los que escuchaban evaluaban lo que Pablo estaba diciendo. Uy, ve, pastor, ¿por qué yo no comparto el mensaje? Ahora me están evaluando. Y es un reto para nosotros conocer la palabra del Señor. ¿Sabes qué? No hace falta ser teólogo. No hace falta tener doctorado, maestría. No, no, no. No hace falta tener una relación personal con Cristo, leer su palabra y grabar su palabra en nuestro corazón y estar listo para compartir con otros. Y en el momento que no sepa una respuesta, con toda humildad le dice, ¿sabes qué? No me la sé. Si viene la próxima semana, te la voy a tener. Dice que tiene la mente más abierta. Y los escuchaban y mientras Pablo hablaba, ellos examinaban para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, aquí está el resultado y me encanta. Muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. En esta ocasión, muchos judíos creyeron. En la ocasión anterior, algunos judíos creyeron. En ambos grupos hay algo similar. Y es que hubo gente que no creyó. Porque si tú dices creyeron muchos y creyeron algunos, significa que hubo gente que no creyó. Si dice, creyeron todos, entonces fueron todos. Pero en esta ocasión tenían la mente más abierta y muchos creyeron. Anteriormente algunos, ahora muchos creyeron. Igualmente muchos gentiles, hombres, mujeres. Y a pesar de haber sido rechazados la vez anterior, Pablo y Silas siguieron compartiendo el mensaje de esperanza. ¿Y sabes qué se volvió, alban ahí? Tremendo alboroto otra vez. ¿Se acuerdan los de Tesalónica que se enteraron y buscaron un grupito para sacarlos? Pues ellos estando en Berea, en otra ciudad, el grupo de Tesalonicenses se enteró que estaban haciendo lo mismo y vinieron a sacarlos también de Berea. O sea, no estaban conformes con nada. Dijeron, uy, están haciendo lo mismo, hay que sacarlos de ahí. Se formó un alboroto y buscaban sacarlos. Tanto así que los creyentes llevaron a Pablo a la costa y Silas y Timoteo permanecieron en la ciudad de Berea. Hay gente que acepta el mensaje, hay gente que lo rechaza. El rechazo no debe detenernos de compartir el mensaje de salvación. ¿Sabes qué? Unos hombres lo aceptaron, otros se llenaron de envidia, pero nada detuvo la misión de Pablo. Y si me pongo a pensar cuál era ese mensaje de esperanza que ellos predicaban. Muchos de nosotros conocemos el mensaje de esperanza. Ese mensaje se trata de varias cosas y te quiero traer tres y con esto resumimos todo. Número uno, Jesús murió por amor a nosotros. Romanos 5.8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Hay algún pecador en la casa? A ver, a ver, ¿hay algún pecador en la casa? Gracias. No, todos, no. O sea, el que no, lo siento. O sea, todos somos pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aún conociendo nuestra condición de hombre, aún conociendo que nuestra naturaleza es pecaminosa, aún conociendo que le íbamos a fallar todos los días, Dios mostró el gran amor que nos tiene cuando envió a Cristo a morir por nosotros. Dios tenía un plan de redención. Dios tenía un plan de salvación desde el principio. Usted y yo vivimos en un mundo caído, ¿sí o no? El pecado entró a través de un hombre y tenía que salir a través de un hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envivió a Jesús, murió en nuestro lugar siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, murió clavado en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Eso es la gracia del Cristo. Él conoce nuestra condición. Él conoce que somos pecadores. ¿Sabes qué? La salvación usted y yo no la podemos obtener porque somos lindos, porque tenemos cierto trabajo, porque venimos a la iglesia. No, la salvación es como, por gracia, es un regalo del Padre. ¿Podemos obtener salvación nosotros como seres humanos? No, no por obras para que nadie se gloríe. Ese era el mensaje que Pablo estaba enseñando en la sinagoga. Dios envió a su Hijo a morir y a resucitar por todos nosotros. Hechos 17, perdón, segundo punto, Jesús resucitó por amor a nosotros. Primera de Corintios 15, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Cristo qué hizo? ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y ¿qué hizo el tercer día? Fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Eso era lo que enseñaba Pablo. Eso era lo que Pablo iba a discutir en las sinagogas. Y en esta ocasión hablando de la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús valida todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Porque Dios no es hombre para mentir y Dios cumple sus promesas. Dios ha depositado una promesa sobre tu vida, Dios va a cumplir la promesa sobre tu vida. ¿Sabes qué? La resurrección de Cristo demostró lo que se había predicado y afirmó que Jesús era el Hijo de Dios porque murió y el tercer día fue resucitado. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, usted y yo no tenemos ningún otro Salvador. En ningún otro hay salvación solamente en Jesús. Por eso nuestra esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay resurrección aparte de Cristo. No hay vida eterna sin Jesús. ¿Sabes qué? Jesús hace mucho más que dar vida. Jesús es vida. y si tú estás en este lugar y todavía no te has encontrado con la gracia de Jesús, te quiero decir que hay esperanza para tu vida. Jesús no solamente murió por ti, Jesús también resucitó por ti y te amó de tal manera. El Padre te amó de tal manera y me amó de tal manera que envió a su Hijo a padecer, a morir y a resucitar por amor por nosotros. Posiblemente nunca te has encontrado con la esperanza y viniste a este lugar hoy posiblemente con un corazón roto. A lo mejor lo has intentado todo en tu vida. A lo mejor sientes que lo tienes todo pero hay un vacío en tu corazón que no puede ser lleno con ninguna cosa y trabajas y a lo mejor tienes posesiones y a la realidad te va bien en la vida. Tienes todo lo que algún ser humano desea tener pero todavía sientes un vacío en tu corazón y ese vacío tiene la forma de Jesús. Nadie más puede ocupar su lugar. O a lo mejor estás aquí y vienes destrozado y vienes buscando una respuesta y necesitas encontrarte con la esperanza. Jesús puede llenar el vacío de tu corazón. Eso era lo que Pablo estaba predicando. La resurrección de Jesús. ¿Sabes qué hizo? Jesús lo hizo por amor a nosotros. Jesús murió y resucitó para que nosotros tuviésemos esperanza y es que la realidad es que en Jesús hay vida. Por eso número tres Jesús es nuestra esperanza. Primera de Pedro versículo tres dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede levantar una alabanza poderosa en este lugar a Jesús? A ver, a ver, un aplauso al Señor. Yo no sé, dile gracias Jesús, gracias por lo que has hecho, gracias por morir, gracias por resucitar, gracias por rescatarme, gracias por restaurarme, gracias por transformar mi corazón. Hay palabras de agradecimiento en nosotros porque Jesús ha cambiado nuestras vidas. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación, expectación es esperanza y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para usted. ¿Alguien quiere esa herencia que está reservada para nosotros? ¿Verdad que sí? Dicen, el cielo reservada para nosotros, para ustedes, pura y sin manchas que no puede cambiar ni deteriorarse. Las cosas en el mundo se deterioran, las cosas en el mundo se dañan, las cosas en el mundo se rompen, pero en Jesús usted y yo tenemos una herencia que es incorruptible y nada puede dañar lo que Cristo tiene para nosotros. Y es que en Jesús hay esperanza y esa es nuestra esperanza y nosotros vivimos con una gran expectación porque tenemos una herencia en el cielo porque hay algo reservado para nosotros. En Jesús hay salvación. yo sé que la vida no es fácil, sé que atravesamos momentos difíciles, sé que hemos atravesado y atravesamos y atravesaremos dificultades, sé que vamos a seguir enfrentándonos a grandes desafíos, pero tú sabes lo que es diferente cuando entregamos nuestra vida a Jesús es que en medio de los desafíos Dios está con nosotros. y ahora cada desafío lo enfrentamos desde la victoria porque ya Cristo venció al mundo por nosotros. ¿Sabes? Dios ha preparado un lugar para ti. Dios ha preparado un lugar para mí. Si no lo sabías un día vamos a morir. Ah, perdón. Y la vida terrenal se quedará aquí pero hay mucho más de que esta vida, hay mucho más que esta vida terrenal, hay una vida eterna y Dios nos da el regalo de vivir con Él hasta la eternidad. Y es que en Jesús hay esperanza y esa esperanza nos trae alegría a nosotros. En medio de lo que vivimos, en medio de las situaciones, en medio de tantos conflictos podemos tener gozo en nuestro corazón porque en Jesús hay esperanza. Romanos 12.12 lo dice de esta manera alegrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia, tengan que uy, no hasta ahí. No tengo ni paciencia ni para matemática ni para nada, o sea, no ni dice tengan paciencia en las dificultades y no lo dejen ahí, sigan orando. Ahí está, cierra tus ojitos porque posiblemente estás enfrentando un desafío y tienes todo menos paciencia. posiblemente hay una crisis, hay una situación en tu corazón y la realidad es que no te dan ganas de orar y no puedes estar alegre por la esperanza porque simplemente los problemas han ocupado el lugar de la esperanza. pero la palabra del Señor nos está diciendo sé lo que estás pasando alégrate por la esperanza segura que tenemos sé lo que estás pasando ten paciencia en las dificultades sé lo que estás pasando sigue orando. ¿Sabes? Jesús resucitó y porque es importante la resurrección porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en nuestro lugar y ya tú y yo no tenemos que vivir con la culpa porque Jesús tomó nuestro lugar. Posiblemente estás aquí sintiéndote culpable y ya no hay culpa Jesús tomó tu lugar. Posiblemente viniste a este lugar sintiendo carga en tu corazón sabes que ya no hay culpa Jesús murió por ti y esa es nuestra esperanza. ponte de pie y le dices si gustas estar de pie ponte de pie y dile gracias Señor por la esperanza que tengo en ti y dile gracias Señor por la esperanza gracias porque en ti hay vida gracias porque en ti hay salvación gracias porque tú cumples promesa y si quieres levantar tu mano ahí levanta tus manos y preséntale ahí tu situación preséntale tu corazón al Señor y comprometete ahí con el Señor Señor estoy pasando dificultades pero me comprometo a tener gozo en mi corazón me comprometo a ser paciente Señor me comprometo a seguir orando yo sé sé que no ha sido fácil Señor pero hoy quiero comprometerme contigo Señor porque tú has vencido al mundo dile gracias Señor por la esperanza que tengo en ti dile gracias Jesús gracias Jesús por la esperanza gracias por llenar el vacío de mi corazón en estos días creo que todos hemos sido testigos o fuimos testigos porque está por todos lados de la decisión que tomó Farruko no tomó Farruko y nadie sigue reggaetón pero todo el mundo se haguen Farruko y Farruko es un cantante de música urbana verdad es puertorriqueño ya por eso es bueno sencillo claro bueno ahí va y Farruko al igual que muchos estaba buscando llenar el vacío de su corazón tanto que declara en una canción que teniéndolo todo se sentía incompleto hay un video que se llama incompleto verdad y comienzan muchos cantantes de música urbana hablando tengo todo y me siento vacío tengo dinero y me siento vacío tengo fama y me siento vacío he alcanzado todo y me siento vacío y es que ese vacío solamente tiene la forma de Jesús Jesús solamente puede llenar nuestro corazón uno de ellos dice ese vacío existencial solo lo llena Dios una frase me encantó dice de que me vale ganar si tú no estás es perder de que me vale luchar si tú no estás y nada puede llenar tu espacio que vive en mí ese espacio solo lo llena Jesús se acuerdan de la iglesia tesalónica algunos creyeron algunos quisieron rechazaron algunos eran envidiosos y los sacaron de la ciudad se acuerdan vivimos en tiempos similares Farruko enfrentó grandes críticas unos si unos no este si este no devuélveme el dinero lo que sea y es que cuando nos encontramos con Jesús hay gente que va a estar de acuerdo hay gente que va a estar a favor hay gente que le va a dar la espalda pero nada nos debe detener de seguir compartiendo el mensaje de Jesús en Jesús hay esperanza en Jesús hay esperanza en Jesús hay esperanza ¿sabe? posiblemente estás aquí hoy y tienes un vacío en tu corazón y lo has intentado todo y el vacío sigue en tu corazón dale la oportunidad a Jesús que tiene ese vacío hoy Jesús puede cambiar tu vida Jesús puede cambiar tu corazón y ahí mientras cantamos reflexiona en tu vida y si dices wow Señor yo todavía no te he aceptado en mi corazón Señor realmente yo nunca te he entregado mi vida y hoy decides hacerlo después de esta canción vamos a tomar una decisión adelante Francis con nosotros hoy esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí la oración más importante que un ser humano puede hacer repite después de mí Señor Jesús hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo salvador escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén nosotros creemos que si hiciste esta oración vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest North Line para más información puedes ir a championforest.org diagonal North Line Dios te bendiga te espero la próxima semana Gracias Gracias Gracias